Hola amigos de Cine. Estamos aquí en Sacuídate las penas con el director Andrés Ibáñez Díaz Infante, Emanuel Orenday y Roberto Sosa. Gracias por esta entrevista. Andrés, muy joven para retratar una época que no viviste y que sin embargo, sí logras captar la esencia del momento. ¿Por qué te atrajo filmar una historia de época? Pues ahí sí fue por Lecumberri, ¿no? La idea de filmar Sacuídate las penas nace cuando iba a comprar unos discos, digo, me voy a echar la anécdota ahí. Iba a comprar unos discos y mi papá me dice, oye, aprovecha y cómprate algo de Bienvenido Granda. Yo ni sabía quién era ese cuate, pero me gustó el nombre. Lo puse en el coche porque me despertó la curiosidad y escuché unos boleros increíbles y dije, está poca madre un bailarín en los cincuentas. ¿Cómo sería su vida? Pero se me venía a la mente Lecumberri. Entonces, más bien fue de esa idea, tenía que ser a fuerza en los cincuentas. Obviamente, pues era mucho más laborioso porque implicaba hacer una investigación y más costoso porque tienes que recrear, ¿no? Con vestuario, con arte, con todo. Pero así nace la idea y por eso se hizo en los cincuentas. Ese fue el pretexto. Lecumberri, la cárcel maldita de México, el Palacio Negro, y que sin embargo, parece muy olvidado para las nuevas generaciones. ¿Qué tan importante es hacerles recordar a los jóvenes que existieron en México lugares así, a plena vista y no ocultos como en la actualidad? Pues, digo, ¿qué tan ocultos o no? Pues ya hasta se hizo un documental, ¿no? De cómo está el sistema presidenciario de aquí de México. Pero a mí lo que me atrae de Lecumberri es que hubo muchos personajes como Álvaro Mutis, estuvo Siqueiros, estuvo José Agustín. Y hay mucha literatura, hay películas, o sea, está el apando. Hay muchos documentos que forman parte del imaginario, o sea, tenemos esta fotografía de Siqueiros, o sea, tenemos tatuado ya a Lecumberri, muchos de nosotros, y que vale la pena, pues, no olvidar, ¿no? Porque no se puede, o sea, el chiste de la historia es aprender de ella y que no se vuelvan a repetir esos errores, ¿no? O tratar de que no se repitan. Entonces, digo, yo no quiero decir algo con esto, no es algo político, sino simplemente es el escenario para contar esta historia. Y para la gente que no conozca Lecumberri, pues, te puede llamar la atención y abrir, despertar la curiosidad para, pues, ahí echarte un clavado a otra literatura que se ha hecho en ese espacio. Oye, Roberto, voy contigo. Bueno, teníamos un buen rato que te veíamos en papeles muy amables, muy agradables al público, y ahorita nos recuerdas que te podemos odiar con una facilidad increíble. ¿Cómo fue para ti meterte a la piel de este guardia de la prisión, corrupto, violento? ¿Cómo fue para ti entrar en este personaje? Fue un divertimento, debo admitirlo, porque es, creo que, uno de los pocos personajes que no pueden ser felices en esta historia. Es un personaje que no comulga con el hecho de que alguien a través del baile venga y les ofrezca la libertad y le quite el control y el dominio de lo que él dentro de esta prisión ha podido tener. Es un personaje que le amarga la felicidad de otros y es un personaje que, pues, es el reflejo de muchos seres humanos que pueden ser justamente infelices a partir de la felicidad de otros, que no saben cómo ser felices y que su poder lo pueden obtener a partir de él buscar el dominio, el control y la infelicidad de alguien. Entonces, a mí me parece maravilloso que se lleve esta historia de época a un lugar tan emblemático como el Palacio Negro de Lecumberri, en donde justamente y paradójicamente vamos a ver una historia que, hasta donde yo recuerdo, no hemos visto a través del cine mexicano. Es decir, una película en donde a través del baile, en donde a través de la música puedas encontrar la libertad dentro de una prisión. Me parece una historia muy atinada que creo que el público va a disfrutar muchísimo porque es una película diferente. Es una película en donde además de trasladarnos a través de la época, vamos a poder ver una recreación de este lugar histórico como Lecumberri, en donde realmente se recrea a través del trabajo de arte de Cristian Lagunes, formidablemente bien realizado, en donde nos metimos a celdas, a prisiones en San Luis Potosí para recrear esta prisión. Y era, vaya, yo me acuerdo cuando fuimos a hacer el scouting que vimos las locaciones, que veíamos los grafitis, las paredes pintadas y que Andrés mismo decía, no, no, es que no queremos que toquen nada como está. Y sí había una sensación del presidio aún donde filmábamos, ¿no? Estábamos todos ahí hacinados dentro del patio, ahí todos los actores, estábamos ahí viviendo prácticamente y era muy interesante como tener este espíritu de encarcelamiento dentro de una prisión y filmando y ver todos los ensayos, los bailes y yo me acuerdo que decía yo, híjole, no hay manera de que mi personaje con todo y que se la pasa mal baile, pero justamente la frustración de este personaje de Chávez es que no puede bailar, que nace con dos pies izquierdos. Y entonces es como esta frustración y este coraje y este no poder ser feliz como pueden ser los otros porque no sabe bailar, que me encanta. Es un personaje que de verdad yo disfruté muchísimo, que me encanta haber sido tomado en cuenta para poder interpretarlo y bueno, yo confieso que no la he visto, pero sé que es una película que vale la pena, sé que es un trabajo bien realizado, sé que es un trabajo bien pensado, planeado, cuidado en todas sus áreas, en la música, en las coreografías, el elenco, bueno, es de primer nivel, tiene un reparto maravilloso que el nombre que menciones te suena y has visto algún trabajo de él, entonces creo que tiene todos los elementos, todos los nutrientes para que el público la disfrute realmente. Ok, oye, Emanuel. Sí, señor. Dos factores que me llaman mucho la atención de tu personaje en pantalla y a ti como actor. Uno, ¿qué tanta presión es tener a una persona con Berto Sosa azotándote verbalmente y físicamente todo el tiempo para que… Esa es una gran anécdota, maestro, perdón, perdón. Ese nivel llega a la concentración del personaje. Exacto, exacto, exacto. No, bueno, realmente para mí fue una experiencia muy gozosa, debo confesar que esta es mi ópera prima en cine protagonizando una película de la mano de Andrés y por mencionar al maestro Sosa, pero con quien me ponían era un lobo de mar, ¿sabes? Estamos hablando, como bien dijo Roberto, de grandes actores que yo admiro, que yo veía o sigo viendo en películas, que crecí con muchas películas con estos actores, que he tenido la fortuna de trabajar de nuevo con ellos y para mí fue un reto. Realmente, lo debo de confesar, fue un reto en muchos aspectos esta película, desde la parte actoral hasta la parte de baile, hasta la parte, como bien mencionan, de la cárcel, de Lecumberri, de todo este ambiente. Aparte, el ambiente que se filmó en los 50's, esto, bueno, pues, yo creo que tiene muchos valores agregados esta película, aparte de Lecumberri y esta historia que meten a Pepe Frituras a la cárcel. Creo que Pepe Frituras es un personaje muy humano y muy honesto, comulga con el amor, con la verdad, sobre todo le apasiona de una manera riquísima el baile y las mujeres también. ¿Tú bailas, no? Yo bailo, yo bailo, pero realmente no soy un bailarín profesional. Se me preparó tres meses antes con clases con nuestro coreógrafo Jesús Núñez, si no se me va el apellido. Me dieron clases tres meses antes, se montaron coreografías. Estoy muy agradecido también con Melisa Barrera, que pues ella es bailarina profesional y me apoyó al 100% con esto. Entonces, fue para mí una experiencia de, de verdad, un arduo trabajo en cuanto a actoralidad, en cuanto a baile, en cuanto a sumergirme en este universo de los 50's, en cuanto a hacer lo más humanamente posible este personaje y lo más orgánicamente. Creo que, creo que para todos los que trabajamos en Sacúdete las Penas, sabíamos que era un proyecto, quisiera decir, no común, un proyecto arriesgado, un proyecto diferente. Es una propuesta diferente, donde si bien no es una comedia romántica, hay muchas cosas. Hay una historia de amor, hay una historia de baile, hay una historia en este Palacio Negro tan famosamente llamado. Hay una historia de esperanza, finalmente. Hay muchas premisas en la película que realmente, como lo ha compartido Andrés y las personas que lo han visto, que lo han visto la película, saben que es algo que se facturó de calidad y sobre todo con amor. De las dos secuencias, con la que inicia la película, con la que termina, ¿cuál fue para ti más compleja en la cuestión del baile? Todas, 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 todas. Realmente el baile para mí fue meterle, fue meterle duro y la primera secuencia, la segunda secuencia, la de todo el baile realmente que veas, fue un trabajo para mí arduo de cortar, de regresar, de apoyarme con los coreógrafos, obviamente apoyarme con mis compañeros, de poder hacer lo mejor posible y meterse en la piel de Pepe Frituras, que yo siempre digo eso, me volví un poco loco en encontrar eso y mi departamento pegaba imágenes y comparaba un poco a Pepe Frituras, digo, con este, esa galanura que me hacía ese dandy de dandies con James Dean. Entonces era como un referente de Pepe Frituras, pero a la vez por el otro lado tenía todo un universo que se le volcaba en ahora que hago. Fue muy gozoso, fue muy rico, fue una experiencia bastante linda que compartí con compañeros, como ya mencionamos, enormes. Y bueno, ahora estamos a punto de que nazca el bebé. Oye, Andrés, me imagino que viste muchas películas mexicanas de la época del baile. ¿Cuál fue quizás la que más se ha influido visualmente para crear tus secuencias? La verdad, de cine mexicano no, y lo voy a explicar por qué. Sí vi películas de los cinco, vi aventurera, vi Salón México, vi danzón, pero creo que en la puesta de cámara es con una cámara muy floja, con una cámara muy estática, donde yo lo que quería era crear una coreografía no nada más con los personajes, sino con el mismo cine. Y cuando hablo con el mismo cine no es nada más la cámara, porque también juegan las luces y juegan el arte y juegan los extras. Entonces, todo tiene que estar en movimiento. Y eso, igual y sí las hay, pero yo no las vi en el cine mexicano. Para mí, mi referencia es Baz Luhrmann. La primera película de Baz Luhrmann se llama Strictly Ballroom. Exacto. Y pues yo como que dije, pues si él pudo, o sea, esa es su ópera prima, pues hay que estudiarle, ¿no? Entonces, este, la verdad es que él la hizo 20 años antes, entonces los retos eran más grandes, él la filmó, entonces las cámaras eran más pesadas, nosotros teníamos Steadicams, teníamos otro tipo de cámaras, ¿no? Teníamos otro tipo de tecnología para poderlo lograr. La iluminación se diseñó también de una manera, o sea, siempre le decía Erwin, no me limites, por favor, o sea, que yo pueda estar libre, entonces se tuvo que pensar todo para que pudiera funcionar y que nosotros fuéramos realmente libres en el espacio para movernos y seguir a, en este caso, por ejemplo, recuerdo en el salón final, donde todo estaba vestido justo porque el chiste era seguir a ellos dos en esa escena del concurso de baile, ¿no? Entonces, este, sí, para mí Baz Luhrmann es una buena referencia. Bueno, y ya para finalizar, un elemento clave en la película es la música. Claro. ¿Cómo fue que surgió esta inquietud de hacerla moderna sin que deje de sonar al mambo clásico? Fíjate que estuvo increíble y fue mi papá, otra anécdota de él, este, le conté la historia y me dijo, ¿cómo le vas a hacer para que tu mejor amigo la vaya a ver? Entonces, me quedé pensando, porque ahí todavía tenía, tenía en la mente si, si íbamos a utilizar música de bienvenido granda. Entonces, dije, no, pues es que sí, cierto, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, al final, yo creo que de tantas vueltas que le vas dando y empiezas a pensar en con quién quieres colaborar, ojalá que a ellos les guste y tengan la misma pasión para subirse al barco. Con Camilo, la verdad es que ya tenía una relación muy estrecha. Entonces, y es una persona que ha sabido revalorizar esa música y ha sabido imprimirle un sonido característico, que sí te suene a nostalgia, pero que lo puedas bailar y que tenga estos beats gustosos, ¿no? Que la propuesta sea fresca. Entonces, me acerqué a él y le dije, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, sin duda alguna va a ser música de orquesta, ¿no? ¿Por qué? Por los metales, por cómo suenan, por Pérez Prado, también la referencia clásica, pero le vamos a meter, pues, hip hop, le vamos a meter beats o le vamos a poner hasta sonidos, que de repente estás en la cárcel y oyes sirenas y elementos que cogimos del house clásico, del reggaetón, de estos nuevos géneros y que acabó siendo, pues, esta especie, ¿no? Que es muy característica de Camilo también, ¿no? Andrés, Emanuel, Roberto, muchísimas gracias, les deseamos todo el éxito. Muchas gracias. Gracias, a ti.